En este campo, en esta estancia de Guarapirú, en conjunto con el Desafío en Río Negro, pertenece a una empresa familiar, 100%, una historia larga en el rubro ganadero. La vaca de cría normalmente se maneja a campo natural, salvo la primer cría, que desde previo al parto, digamos julio, hasta fin de año, diciembre, pasan en mejoramientos del otro rincón. Hemos logrado realmente estabilizar mucho los porcentajes de preñes con ese sistema. La primer cría normalmente anda en un 85 o a veces arriba de eso, en su segundo entore. Y los rodeos generales se apoyan dependiendo de cómo venga la mano, también con rincón, o inclusive en años complicados con alguna suplementación. Los cruzamientos, que creo que es un poco el diferencial en esta empresa, era un rodeo base 100% Hereford y se empezó a cruzar con Angus Negro. La F1 fue muy fácil, después ya en la F2 yo ya estaba al frente, junto con mi padre de la empresa, y decidimos que había que ordenarlo de algún sistema, de alguna forma el sistema, para que esto no terminara en un entrevero. Y bueno, se implementó un sistema muy sencillo, con una muesca en la oreja del lado del lazo. Todo lo que es hijo de Angus tiene muesca, y todo lo que es hijo de Hereford no tiene muesca. El manejo es muy sencillo, sí requiere un poco más de infraestructura, eso es cierto. Pero lo que se hace es, se apartan los rodeos de cría previo a la aparición, según tengan muesca o no. Si tienen muesca van para un lado, son hijas de Angus, y esas vacas están entoradas con Hereford. Si no tienen muesca, son hijas de Toro Hereford, y se entoraron con Angus, van a rodeos aparte. Y se mantiene un crisscross ordenado, como decíamos, con una planificación correcta, el sistema funcionando. Se llega más o menos a una heterosis que anda en un 10, 11, 12%, no me acuerdo exactamente, con el rodeo ya estabilizado. Donde la mitad de las vacas son 66% Hereford, 33% Angus, y la otra mitad es exactamente al revés. Y eso se alterna de generación en generación. Pero la heterosis se mantiene estabilizada en ese porcentaje. Si yo no mantuviera el orden, y fuera un entrevero, la heterosis seguramente la iría perdiendo, y si me guío por el pelo de los ganados, les tengo que decir que realmente va a terminar en un entrevero. No es confiable lo que el pelo representa. Por lo tanto, el entrevero, la heterosis es bastante menor, y no es lo mismo. Por lo tanto, si realmente lo que queremos es potenciar una herramienta genética que está ahí en la mano y que no tiene costo, hay que hacerlo bien para que el resultado se maximice. Una vaca careta bien llevada, cualquiera de ellos lo acepta, que no hay cómo errarle. La ventaja más grande del cruzamiento está en la madre. En tener esa madre cruza, por mayor fertilidad, mayor longevidad, más leche, no hay cómo errarle. Hablando en particular de la Jerez, creo que todo el tema de números es realmente muy consistente en lo que están haciendo. Yo en mi caso en particular, busco ganados de frame moderado. Creo que con un frame moderado y con el animal correcto, un animal profundo, de buena costilla y buenos cuartos, buenos lomos, se llega perfectamente bien a las carcasas que nos están pidiendo la industria y con creces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!